Servimaster frío, Servimaster frío, se le dañó su refrigeradora, cocina, calefón, cuarto frío, aire acondicionado, doméstico e industrial en Servimaster frío, mantenimiento y reparación en todas las marcas, LG, Mave, Samsung, venta y reparación de repuestos originales, servicio puerta a puerta, en nuestra empresa contamos con personal altamente capacitado, técnico autorizado de Challenger, venta y repuestos originales, compra y venta de electrodomésticos nuevos y usados, garantizamos nuestro trabajo, aceptamos todas las tarjetas de crédito, 3 a 6 meses plazo, dirección avenida Eloy Alfaro N50-118 y Madre Selva, sector San Isidro del Inca, teléfono 099-4834-658, oficina 3261-707, Recuerde, Servimaster frío, la empresa de mantenimiento del pleno siglo XXI, te esperamos.